Elige bien, elecciones generales, dos mil veintiuno. Efectivamente, el presidente del jurado nacional ha invocado, como corresponde, que las organizaciones políticas presenten a tiempo sus solicitudes de inscripción. Es una costumbre... Muy peruana, ¿no? No, no, muy peruana. Lamentablemente hay que decir, lamentablemente hay que decir, eso de esperar el último minuto, ¿no? Efectivamente, se espera el último minuto del último día para presentar las solicitudes de inscripción y eso tiene como consecuencia una serie de problemas. Cuando las organizaciones políticas tienen un... Ya desde la fecha en la que saben quiénes son sus candidatos, que fue el 9 de diciembre hasta el 22 de diciembre, tienen un... No muy grande, pero sí un espacio de tiempo razonable para presentar sus listas y organizarlas y evitar este tipo de aglomeraciones. Claro. Más aún en este proceso, en esta situación de pandemia. Ahora, 22 de diciembre, señor Samaniego, es para presentar las listas completas. Estamos hablando de la plancha presidencial, de la fórmula de la plancha presidencial. Estamos hablando de los 130 candidatos al Congreso de la República y lo que significa la representación por cada circunscripción regional. Además, me imagino, la circunscripción de peruanos en el extranjero y además lo que corresponde a parlamentarios andinos. ¿Es todo entero que vence el 22 de diciembre? Sí, es una fecha límite para presentar fórmula presidencial, listas congresales y listas para el parlamento andino. No hay otra fecha. Esa fecha vence ese plazo. Y la idea es que además que lo hagan con todo el tiempo del mundo porque pueden haber algunas observaciones que podría subsanar, me imagino, ¿no? Una vez presentada la lista al jurado electoral especial, luego del 22 ya no es posible presentar nada. Por eso. El 22 se presenta. Por eso. Si yo presento ahora, digamos, ok, me hacen algunas observaciones, ¿tengo plazo hasta el 22 para levantarlas o no? Pero si ahora presento el 22 ya no tengo plazo para hacer nada más. ¿Es así o no? Usted presenta la lista ahora o el 22. El jurado electoral especial califica la lista. Ya. Y en un plazo de tres días se observa alguna omisión de algún documento. Por ejemplo, se olvidó una solicitud, alguna hoja de vida. Le da un plazo para que subsane. Ok, ok. Un plazo generalmente de uno o dos días para que subsane. Ya. Si subsana, se admite la lista. Si no subsana, se declara improcedente. Claro, esa es la diferencia entre admitir y proceder. Cuando se admite o no se admite, pero cuando se declara no procedente, ¿qué significa? Que la lista definitivamente ya no va. No cumplieron con subsanar lo que les pidieron que subsane. O de plano, la lista tiene inconvenientes que hacen imposible que el jurado electoral especial continúe con su, con su, o perdón, o que la lista continúe en carrera. Por ejemplo, que la lista haya sido presentada incompleta, que se hayan incumplido las normas de democracia interna. Y entonces, en ese caso, la lista definitivamente no va. O las cuotas, o las alternancias. O las cuotas, efectivamente. Si no se han cumplido la alternancia o las cuotas, eso ya no es posible subsanar. Ok. O sea, hay que presentar la lista, pero presentarla bien. Si el jurado ve que hay algunas cosas, digamos, de trámite, formales, le pide a usted que presente. Que subsane. Que subsane. Y eso está para admitir o no admitir. Pero cuando son cosas de fondo, ahí no hay forma, ¿no? No hay forma. Ok. De clave procedente, de clave. Estamos hablando, a ver, listas incompletas, listas que no respetan cuotas, listas que no han respetado procesos de democracia interna, listas que no han representado el tema de alternancia de género. Digamos, estas serían las cosas más comunes o hay otras más. No. Son las cosas más comunes que se presentan. Ya. Y esa de cuotas hay que tener mucho cuidado porque en algunas zonas incluso se exigen cuotas diferentes a otros lugares, ¿no? Pasaba esto con la cuota nativa en elecciones municipales, pero ahora que se ha establecido la alternancia, es obligatorio que todos tengan alternancia. Ya, perfecto. Entonces. O sea, digamos, en lo que se va a fijar hoy es en alternancia. Claro. Y eso también es válido para la plancha, y eso también es válido para la plancha presidencial, ¿no? Claro, claro, claro. Y ya, ok. Después de esto, ¿qué viene en el cronograma electoral? Bueno, luego de la presentación de listas, cierra el registro de organizaciones políticas y viene la etapa de calificación y tachas. Tachas, ok. Tachas ante los jurados electorales especiales primero, y si las partes no están de acuerdo, subirá al jurado nacional de elecciones, quien en última instancia decidirá quién va y quién no va en este proceso electoral. ¿Cuáles son los criterios para tachas ahí? ¿Los mismos que para la procedencia? Lo que usted ha mencionado, se puede cuestionar, se puede tachar a toda la lista o a un candidato en particular. A toda la lista, ya sea porque no se ha cumplido la cuota, ya sea porque se ha vulnerado la democracia interna, ya sea porque se haya presentado una lista incompleta. Luego de calificar a la lista, se califica ya al individuo, al candidato, y en esta etapa se califica que el candidato cumpla con los requisitos, haya presentado su hoja de vida, tenga la edad suficiente, haya participado en la democracia interna o haya sido desigrado. Si es que ha incumplido alguno de estos elementos, entonces se le presentará una tacha y se verá en el momento oportuno si es verdad o no tiene fundamento esta tacha. ¿Hasta cuándo va el periodo de tachas? La fecha límite para admitir listas es el 10 de febrero. 10 de febrero, ok. Sí, hasta el 10 de febrero. O sea, realmente vamos a tener el 10 de febrero, el 11 de febrero ya en carrera, pero ahí ya con todas las formalidades del caso para decidir por quién votamos el día 11 de abril en primera guata. Elige bien. Elecciones generales 2021.